2 2 2 3 4 9 10 11 12 ¿Dónde caen? ¿Dónde? Ya lo chingué Sus papás son primos ¿Dónde es padre, no? ¿Dónde abajo? ¿Dónde? Yo we, yo, yo, yo we, soy arriba ¡Ahh! Verga aquí abajo wey ¿Se lo chingaste, Ebon? Todo, güey Ahí, ahí, aquí abajo hay mochila Tienas con el tienas con el gente ¿Dónde, güey? ¿Marca? En bala, hay un rombo, padre, me digo, ay, voy a ayudar Está cayendo otro, güey, del aire Pero aquí, padre, no No, güey, son un chilingo, vamos No van, padre, no ¡Corre, perra, corre! ¿Ese? Espérate, espérate, padre Ahí está, padre, ¿no? ¿No me está, no? ¡Óndele, perros! ¡Lanzapapas! ¡Lanzapapas! ¡No mames, güey, ahí estaba ya, güey! ¡No mames, güey! Sí, 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 sí ¡No mames! Aquí las escaleras, güey Ay, ya me chingo la zona Me cogí a tu compa Y de aquí abajo tiene el nudo Tango down ¡No mames la pelota, un pendejo! ¡No mames la pelota, un pendejo! ¡No mames! Nada, güey ¡Mades! chingas a tu puta madre ¿dónde? ya lo vi jajaja, ¡toma la puto! ¡uh! ¡no huevo! de ahí para arriba, papá de aquí para arriba ¡no huevo! ¡no huevo! ¡ah, perro! ¡a huevo! ¡no huevo! ¡no huevo! ¡no huevo! Perfecto.